Hola, qué tal, buenos días. Los saluda su amigo Mateo Rojas. Hoy vamos pasando por la comunidad del llano del municipio de Pinal de Amoles. Por aquí nos vamos a desviar rumbo a Huasquilico. Hoy amaneció algo fresco y con neblina. Saludos a la gente del llano. Por aquí seguimos el camino rumbo a Huasquilico. Esto es en el municipio de Pinal de Amoles, Querétaro, México. Por aquí ya llegamos a lo que es la comunidad de Huasquilico. Este es el municipio de Pinal de Amoles. Saludos a la gente de Huasquilico. Y a todos los que vean mis videos. Por aquí se ve un poco despejado de la neblina. Enseguida de Huasquilico se encuentra la comunidad de Agua Fría. Enseguida de Huásquilico. Enseguida de Huasquilico. Aquí pasando entre las montañas y las curvitas. Aquí pasando entre las montañas y las curvitas. Aquí pasando entre las montañas y las curvitas. Saludos a la gente de Agua Fría. Saludos a la gente de Agua Fría. Por aquí se pueden ver algunas casitas de lo que es la comunidad de Agua Fría de Pinal de Amoles, Querétaro. Gracias. 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 Un saludo a la gente del refugio de Pinal de Amoles. Querétaro. Gracias. 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 Adelante se encuentra lo que es la comunidad del ranchito. Por aquí el camino ya va un poco. deteriorado ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias por ver el video. Esto es lo que es la Sierra Gorda del Estado de Querétaro, México. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. Gracias. Gracias.